Cancún, el Universal. La Procuraduría General de la República, PGR, informó sobre la detención de cinco personas por el secuestro de 39 cubanos que eran retenidos en Cancún. El Subdirector de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Jorge Neider Curi, informó que derivado de una denuncia anónima, policías federales ministeriales, en coordinación con personal de la SEMAR y la SEDENA, acudieron a un inmueble ubicado en la calle 7 para verificar la situación y escucharon gritos de auxilio por lo que solicitaron autorización al dueño del lugar para ingresar. Una vez dentro, indicó, las víctimas señalaron a cuatro varones, de nacionalidad cubana, como los probables responsables de su privación de la libertad, razón por la que fueron detenidos. Al ayudar a las víctimas a abordar diversos vehículos para trasladarlos a recibir atención médica, un quinto individuo, de nacionalidad mexicana, fue señalado por aproximadamente 30 víctimas como quien les llevaba de comer, por lo que también fue detenido, indicó Neider Curi en conferencia de prensa. Los detenidos fueron identificados como Joaquín de nacionalidad mexicana, Irandi, Diosnardi, Grendi y Losif de nacionalidad cubana. Los elementos federales les aseguraron dinero en efectivo, así como equipos de telecomunicación y vehículos. Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del agente del Ministerio Público Federal, con la finalidad de determinar su situación jurídica. El funcionario afirmó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, ejercerá su facultad de atracción. Mesaje a medios arroba se margen bajo mx arroba se denanx almohadilla pgrpic.twitter.com barrasco1v2hdrb, pgrmexico, arroba pgr-mx, august 31, 2018.